Hola chavales, ¿qué pasa? Pues mira, estamos aquí en el salón con el número 1 y con el nuevo, con el número 2 ¿Vale? En el otro vídeo estuvimos comentando un poquito lo que había que hacer para cuando te llegue el nuevo a casa y tal y ahora pues, este es el mismo día, ¿vale? Para que os sitúéis esto ha sido unas pocas de horas ya más tarde, que ya el pájaro, digamos, bueno, sigue igual como podéis verlo sigue exactamente igual, pero ya digamos ya ha pasado unas olitas en casa y ya ha estado más tranquilo, ya ha comido, ha bebido entonces ahora yo más o menos voy a comentar lo que yo suelo hacer cuando lo tengo aquí de primer día, yo te digo de primer día lo que suelo que intento hacer es siempre tenerlo aquí, ¿vale? Yo estoy aquí en el sofá ¿vale? Como podéis ver, y está más o menos la distancia a la que lo suelo tenéis más que nada, pues mira, ya veis este el gordo como está le digo muchas veces me asusto, muchas veces me asusto porque se queda tan tranquilo que parece que está malo pero es que vamos con ti y te lo mueves un poquito vamos que te digo que el conco me como una lima y va estupendo a ver, este es el que nos interesa este pájaro, ahora mismo tal como está vamos a tenerlo así, tapadito incluso, ya os digo, yo tengo ahora mismo para que veáis que por ejemplo si lo dejáis solo si es bueno tenerle una telita fina pero por ejemplo, para este pájaro ahora mismo vamos a probar una cosa nueva bueno, nueva ¿vale? que va a ser, veis que la funda como está arriba de la lámpara ¿vale? como está arriba de la lámpara pues le da bastante claridad entonces pues como que por esa claridad se quiere llevar el pájaro se quiere ir por donde le luz entonces lo que vamos a hacer vamos a echarle este para adelante y vamos a taparle con esto para que esté un poquito más oscuro ¿vale? automáticamente el pájaro me sigue viendo automáticamente el pájaro cambia ¿sabes? cambia en el sentido de que es que lo que está viendo perdonad por los enfoques y desenfoques pero es que aquí hay muy poca luz y si le pongo la linterna se asusta entonces a mí lo que me interesa es eso ¿no? que el pájaro esté tranquilito ahora que está ahí está digamos como parado que no sabe qué hacer bueno pues yo voy a intentar con el lápiz con este con cuidadito no hace falta acercárselo tanto ¿vale? busca movimiento que el pájaro se mueva que el pájaro se mueva ahí que mueva, que cambie de sitio ¿sabes? que el pájaro se esté moviendo las aulas si el pájaro se queda quieto mucho rato en un sitio que no nos interesa ¿vale? lo único que está haciendo eso es acostumbrarse a ese sitio si veis ahora mismo no quiere ponerse en el palo entonces el pájaro que está así para que no se empique en el techo es tan fácil como mirad mirad vamos a tirarle esto para adelante ¿vale? entonces el pájaro va a querer buscar la claridad ¿vale? el pájaro va a querer buscar la claridad pero la va a tener que buscar aquí ¿sabes? porque ahí arriba no va a tener entonces ahora con el lápiz vamos a bajarlo un poquito vamos a moverlo un poquito que se mueva venga gordo vamos venga bájate de ahí del techo venga ¿sabes? esto lo tengo con tranquilidad esto no se trata de asustarlo se trata simplemente de empujarlo de obligarlo un poquito ¡ay que no llego! de obligarlo un poquito a que baje vale ahora que está abajo lo dejamos tranquilo ¿veis? ahora vamos a intentar taparlo un poquito más para que no se asuste ¿qué pasa? al taparlo así el pájaro arriba ve menos claridad todavía entonces la claridad la tiene por debajo obviamente no se va a quedar quieto no se va a estar quieto en el palo porque el pájaro acaba de acaba de llegar hoy pero si se dais cuenta no sé si podré enfocarlo para que aclare un poquito si se dais cuenta el colega ya se va parando un poquito más en el palo vaya porque me la lo sabía pero básicamente esa es la idea ¿vale? no sé si me si me pilláis si tenéis alguna duda pues lo que sea pues decídmela mira ve ya está otra vez en el palo ya está otra vez en el palo porque como arriba no tiene claridad ahora mismo puedo salir pues intenta buscar la salida por aquí y por aquí ¿qué se encuentra? el palo y yo ¿sabe? entonces no le quedan más huevos que está ahí entonces ahí sí se moverá para arriba y para abajo pero cuando él quiera buscar una salida de verdad y aparte si él quiere estar más tranquilo se va más para atrás ¿sabe? tiene como más intimidad la cosa es digamos hacerlo todo gradualmente poquito a poco mira ahora está más tranquilo se pone a comer a ver que come tiene que comer ¿no? que no estamos hablando estamos hablando tontería no como quien dice pero que a lo que me quiero referir es eso es lo que tenemos que ir buscando y este gordo porque ahora este gordo yo te digo este gordo está ya que vamos mira mira como está el gordo ya ni se vuela ni se corre ni nada más bueno que todas las cosas pájaro muy bonito muy bonito muy bonito otra cosa si os interesa también podemos buscar podemos hacer un vídeo bastante interesante que de eso yo he visto que no sé que no hay mucho ¿vale? de como por ejemplo de como tener un pájaro en una en una ¿cómo se llama? una cimbelera ¿vale? una cimbelera para el que no lo sepa ¿vale? una cimbelera es una como una L de madera ¿vale? donde es una escuadra una escuadra de madera ¿vale? donde lleva un palito que lleva el pájaro amarrado con un braguero con una anilla ¿vale? para que corra para que os hagáis idea aquí llevaría un tope aquí dentro llevaría una anilla entonces el pájaro cuando puede volar a través de digamos el recorrido de lo que sería la varilla total que eso la verdad que yo siempre he tenido pajaritos en cimbelera y la verdad que queda muy bonito queda muy bonito porque no está dentro de la jaula aparte cuando se acostumbran si aguantan la muda bien en el palo cuando salen de la muda salen preciosos salen preciosos porque no hay barrotes que le estropeen las plumas ni nada y la verdad que eso me parece una cosa interesante aparte también después de tener pájaro en la cimbelera hay una cosita también que es muy graciosa que es el enseñarle a sacar agüita de un cubo no sé si la habéis visto si no búscalo por internet que verá que está muy gracioso entonces pues se me ha ocurrido de que si os parece bien si os van gustando los vídeos y eso podemos pillar un pajarito ¿vale? para amansarlo de otra manera para acostumbrarlo explicaremos cómo embragarlo cómo hacerle el braguero los materiales una varilla como por ejemplo incluso podemos hacer nosotros la cimbelera ¿sabes? para el que para el que la para el que quiera hacer la casa que pueda hacerla si no eso ya os digo cualquier carpintero o lo hace es muy sencillo ¿vale? y entonces eso me parece una idea guay aparte porque me quiero pillar una hembrita ¿sabes? quiero pillar una hembrita porque bueno ya este año no creo que me dé tiempo pero si me gustaría poner porque yo ahora para el mes que viene me cambio de casa y me gustaría poner si tengo sitio algunas jaulitas de cría ¿sabes? entonces pues me gustaría con este yo creo que si lo hacemos las cosas bien para esta temporada podemos sacar mixto yo creo que sí y y nada y eso pues la verdad que los pájaros también las cimbeleras se amanzan mucho porque obviamente te los pones en la cocina y no hay jaula que los proteja entre comillas entonces pues claro pues tú vas pasando y se acostumbra mucho más a ti y aparte hombre que está bonito está muy bonito lo puedes tener colgadito en la pared o en un mueble y la verdad que está bonito de verdad se va con sus dos cacharritos de agua y de comida y está muy guay entonces claro pues eso decirme si os parece bien si os si os gusta la idea y podemos hacerlo a la vez que a la vez que vamos avanzando y vemos como va evolucionando todo pues bueno un saludo y hasta el próximo vídeo